Después de haber revisado y recibido algún artículo, el siguiente paso es su almacenaje. Nuestro compañero Alberto Carrión nos orientará en el empaque de algunos artículos. La herramienta es simplemente que el cable no quede aquí quebrado, ni tampoco aquí, que quede redondeado. La forma más sencilla es poner plástico, que no le maltrate el interruptor. No es necesario envolverlo todo, solo el puño, para que la goma, cuando le quitan el plástico, no le quede herida al puño y el cliente no se enoje. Por lo general, la sierra para ti yo no le hago nada, porque yo he visto que en muchos lugares le ponen plástico o lo que sea. Cuando viene con la liga así, simplemente se la junto aquí y así lo guardo. Y el etiquete sí le puse, se lo pego aquí, mientras que no quede en el puño, porque aquí si se mancha el cliente no se va a quejar. Lo que vamos a hacer es apalentizar un poquito el cargador con un poquito de plástico, para que no vaya a rayar la computadora, porque este cargador sí le va a quedar encima de la computadora, para que no vaya a rayar la computadora, porque en este caso tenemos que empacarla en una bolsa. El cargador le va a quedar encima y no le va a quedar haciendo peso, porque va a quedar pegando. En este caso no se puede guardar una sobre otra, porque el cargador va a quedar en un punto haciéndole fuerza. En este caso le puede hacer escorrer hacia un lado y pone otra aquí y monta una sobre la otra, que no le va a quedar haciendo peso a los filos. ¿Cómo vamos a apalentizar un celular que viene sin caja? Le echamos una bolsita y le ponemos el cable en la espalda del celular, para que no le vaya a maltratar la pantalla. Y él se lo va a quedar así, de esta forma. Las cámaras ya saben que son, aparte de caras, un poco delicadas. Las estamos empacando en bolsa porque tiene mucho botoncito, muy delicado. Se quede así, flojita la cámara. Y el radio cable se lo ponemos en la parte de atrás, y igual que el cargador. Simplemente para que no se vaya a dañar ningún accesorio, y tampoco se vaya a dañar ningún botón de la cámara. Esta es la forma cuando la pantalla viene y no viene en caja. Las baterías siempre que le saquen el control que hay con las baterías afuera, yo le pongo un poquito de plástico porque me da miedo que aunque quede así, para que no se vaya a romar la batería. En una caja no es necesario palestrarla. Las baterías aquí, ya el control que se vea, y la pantalla se va a ver. Y el cliente no va a dudar, y va a ver de una vez la pantalla, y se la lleva en el mismo plástico. Entonces, la vamos a aprietejar en una bolsa. Así, que no quede apretable las teclas. Y igual con el vaso, para que quede bien arremadito. Y le hacemos un nudo a la licuadora. Siempre usamos bolsa, que es lo más agradable. Más que todo por los controles, entonces, le echamos la bolsita, le metemos los cablecitos adentro, y queda el control siempre libre. Los botones siempre van a quedar libres, ni van a quedar tensos, ni mucho menos. Pueden ver la mixer, un botoncito hecho con cualquier cosita se le puede quebrar. Entonces, siempre va a quedar así, libre, el botón, que nada lo presione, ni mucho menos. Y el cable se lo ponemos en la espalda, en ningún botón queda tenso, y el cablecito le queda aquí atrás, en la espalda, cuando no lleva ningún botón a la mixer. Las refrigeradoras las empacamos siempre de manera, la tapa quede un poquito entrebierta, y para eso utilizamos unos taquitos, para que el empaque no quede pegado, empaque con empaque, para que no se vaya a manchar el empaque con la humedad que le queda, y tampoco el empaque se duerma. Y también es bueno, en los bordes, hacerle unos huequitos al plástico. Si la leche tiene humedad, le puede salir por ahí, por los huequitos, la humedad. Las cocinas, esas sí se platican normalmente. La labora tiene el mismo proceso que la cocina, que ponemos el plástico normalmente. Y la bicicleta, cuando el puño es muy nuevo, o es medio gomoso, se le pone un pedacito plástico, se le arrollan los puños. Y que si el asiento, yo les pongo una bolsita plástica. Simplemente, le sacamos siempre el combustible, la gasolina. Las meto en una bolsa y les hago un nudo, para que, como ellas siempre son aceitosas, y el polvo no se les vaya a pegar. Y con la motosierra es igual, el cuerpo de la motosierra, lo que quede en bolsa, por el mismo motivo de la motoguadaña, que el polvo se va a robar con el asadita y se les va a pegar. Y en la espada siempre me gusta ponerles papel periódico y ponerles plástico, para que queden protegidas también por el aceite. Si después de este video te quedó alguna duda, no dudes en consultarlo con alguno de tus compañeros.